¡Hola, signos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo horóscopo mensual, en esta ocasión el que comprende las predicciones para el mes de octubre de 2018. Por otra parte, si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas porque no solamente ofrecemos horóscopo mensual, sino que también tenemos un horóscopo diario que tiene muchísimo éxito alrededor del mundo porque damos consejos prácticos, opciones y decisiones que puedes ir emprendiendo día tras día para que tengas una vida mucho más plena y feliz. Si ya eres habitual en nuestros vídeos semanales y mensuales, sabes que tienes abajo en la caja de descripción el minuto exacto en el que comienza tu signo si no quieres escucharlos todos para que sea mucho más fácil y cómodo que acudas directamente a tu signo. Además, no olvides darle like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás tomando las mejores decisiones en tu vida y comentarme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones frecuentes y constantes para ti. ¡Disfruta de tu mes y comenzamos! Hola Aries, este mes en la salud tanta variabilidad emocional será la causante de que te sientas profundamente condicionado o condicionada por algunos de los elementos esenciales de la salud. El primero de ellos es una conciencia y unos pensamientos orientados hacia la curación. Si padeces algún tipo de dolencia, este mes será determinante que empieces a pensar en la sanación y no tanto en el problema. Tienes que colaborar con tu propio cuerpo. Si por el contrario caminas en la dirección errónea, esperando que llegue únicamente a la enfermedad, seguramente lo hará y mucho antes de lo que esperas. Es muy importante, existe la ley de la atracción universal que indica que todo lo que pensamos acaba manifestándose tarde o temprano en nuestra vida. Así que en la salud, pensamiento positivo Aries, por favor. En el área económico-laboral, las influencias positivas o negativas que afectan directamente a tu forma de amar serán las causantes de ciertos desequilibrios con el dinero y el trabajo. En demasiadas ocasiones has pensado que gracias a tu buena posición disfrutas de una estabilidad emocional. Este mes te darás cuenta de que estos mundos tienen más en común de lo que deberían, aunque no estén funcionando al unísono. Elimina ciertos prejuicios y escoge el camino más adecuado hasta uno de tus sueños. Estás a punto de lograr tus sueños económico-laborales, pero no debes desviarte de tu camino. Tienes que seguir aplicando tus dotes y tu profesionalidad. Incluso si no tienes trabajo, este mes será muy determinante para ello. En el área del amor, la reflexión y la meditación pueden ser elementos más que favorables a una nueva etapa con tu pareja si la tienes. Ambos habéis llegado a este punto en el que necesitáis establecer algunos parámetros importantes. En esta ocasión, vas a desear, en gran medida, no perder de vista a alguien que ha sido un puntal fundamental en tu existencia. Además, tendrás que bajarte del burro y leer un poco mejor la letra pequeña emocionalmente hablando. El ego y la comunicación formarán parte de lo que crees que te beneficiará, pero tienes que controlar el ego porque a veces, sin darte cuenta, se te va de las manos y no eres consciente de ello. Si estás soltero o soltera, aplica esta predicción igual en el sentido de que muchas veces quieres ser muy guay y que la gente te vea genial y a veces no te das cuenta de que ahuyentas a posibles candidatos o candidatas con cierta superioridad moral, que está fantástico tener una autoestima muy alta, pero cuando roza la soberbia nos encontramos solos o solas porque las otras personas tienen miedo a acercarse a nosotros. Así que intenta moderar ese tono. Si puedes, si te lo pasas bien en ese nivel superior, fantástico para ti. Lo importante es que seas feliz independientemente de quién esté a tu lado. Esa es la clave. Disfruta de tu excelente mes, Aries. ¡Hasta la próxima! Vamos ahora contigo, Tauro. En la salud, la salud es una de tus principales preocupaciones. Durante este mes llega una de tus manías más extremas. El hecho de bañarte donde otros lo han hecho puede ser la causa de algunas infecciones o manías que puedas tener. Es verdad que el contagio de determinadas enfermedades como los hongos se pueden producir con más probabilidad en esta etapa de tu vida, pero no es algo que sea verídico al 100%. Además, sé que eres muy escrupuloso o escrupulosa, no pienses en eso. Y sobre todo, si en tu país hace calor o todavía es tiempo de piscina o de playa, acude con tranquilidad. De todas formas, también si en los países en los que empieza a hacer frío del otoño tienes que ir al gimnasio y te da apuro ducharte donde otros lo han hecho, intenta tener las medidas adecuadas de higiene. En el área económico-laboral, en todo lo que se refiere a lo material, estarás empezando un periodo distinto a partir del día 11 de este mes entrante. Se avecinan etapas de descanso que puedas estar esperando que llegue algún tipo de pago, o sea, o vacaciones o un pago atrasado. En cualquier caso, deberás ser consciente de que una nueva etapa supone un poco más de responsabilidad por tu parte, pero a ti como buen taurano te encanta la responsabilidad. Hay momentos en los que la cuerda se aprieta un poco más, pero no agoga. Te mueves en unos límites que no son nada malos. La negatividad y las preocupaciones no están justificadas en absoluto, así que no te agobies innecesariamente. Y en el área del amor, el amor durante estos meses dicen que es algo más fácil de conseguir que en los demás meses del año. Es vital que entiendas que detrás de una pareja hay un esfuerzo mutuo hacia el entendimiento. También es muy importante que valores mucho más el interior de las personas que estén a tu alrededor. Lo mejor de ciertas personas no es el músculo que ves por fuera, sino que está dentro de ellos y representa un valor muy positivo, el que más. Una persona que te lleva a ver más allá puede ayudarte a entenderte mucho mejor en otros aspectos de tu vida. Así que relájate y si tienes pareja, déjate querer. Y si no la tienes, déjate querer por la gente que te quiere. Esa es la clave. Disfruta de tu excelente meestauro. ¡Hasta la próxima! Vamos ahora con la predicción para ti, Géminis. En la salud, esta etapa del año es uno de esos momentos en los que toca poner los puntos sobre las ies y hacer algún tipo de raya que no puedas cruzar. Con esta etapa del año, sobre todo, se traduce con unas ganas enormes de cuidarte de forma diferente. Y además eres un signo muy dinámico, ya lo sabes. Estás esperando que suceda algo para tener más disposición o más ganas de hacerlo, más ganas de cuidarte. Lo que debes hacer es no boicotearte para no conseguirlo. O sea, por supuesto, sobre todo en el tema de la alimentación. Si estás a dieta y no paras de boicotearte, pues te va a costar muchísimo conseguirlo. Con estas premisas es incomprensible que puedas tener éxito en lo que se refiere a tu salud. Así que ponte las pilas y, bueno, no tienes por qué renunciar a tus caprichos tan fabulosos en la comida, pero sí equilibrarlos un poquito más. En el área económico-laboral, el sacrificio personal nunca te ha parado en nada de lo que has hecho. El trabajo es uno de esos puntos en los que necesitas a toda cosa tenerlo todo bajo control. Si quieres ganar más, simplemente te limitarás a ir cubriendo horas extras con tus compañeros. Es vital que las hagas bien anotadas y que no sean demasiadas. En el pasado no solo has conseguido ganar más, sino que también has estado perdiendo salud por esas jornadas maratonianas. Así que intenta equilibrar también las horas de trabajo. Tienes que tener calidad de vida y el dinero va a llegar igual. Trabajes más que te agobies menos, por supuesto. Y sobre todo, si no tienes trabajo, puedes empezar a buscar en lugares donde necesiten pequeños favores, un poco de recados, que hagas algún trabajo en casa de alguien o que eches una mano en alguna empresa de forma extra. Así también puedes ir ganándote una fama y una reputación. En el área del amor tienes una cierta influencia maternal que provoca que tus relaciones sentimentales puedan estar un tanto condicionadas. Para ti será muy importante durante este mes coordinar a todos los miembros de tu familia y conseguir que todos se lleven bien. Si tienes una nueva pareja, la presentarás por todo lo alto a la espera de que encaje perfectamente con los demás. Si estás pasando por un periodo un tanto confuso con tu amor, intenta no poner a tus familiares directos de por medio. Coge la agenda y separa ambos conceptos gracias a estos días de estabilidad que puedes tener. Así que hazlo con tranquilidad y con armonía. No intentes imponer a nadie que tengan que querer a la persona que tú quieres. No olvides que el amor es unidireccional. Disfruta de tu excelente mes. Hasta la próxima, Géminis. Vamos ahora con la predicción para ti, cáncer. En la salud, la idea de que se está produciendo una evolución consciente de todo tu ser es algo que está llegando a preocuparte. Sientes que esta etapa eres una persona totalmente distinta. El camino que has iniciado te llevará bastante lejos y empezará a gestarse mejorando en gran medida tu salud. Desearás tener una evolución física favorable que condicione todo tu ser y vas a poner todos los medios que haya a tu alcance para obtenerla en la medida de lo posible. O sea, que te vas a entregar en todo lo que hagas por tu salud. O sea, vas a implicarte en que todo salga bien. En el área económico-laboral te has estado enriqueciendo con una facilidad enorme a nivel de conocimientos. Te encanta aprender cosas nuevas no solo para que te den dinero y trabajo, sino también para tu enriquecimiento personal. Este mes iniciado lo empezarás disfrutando de todo lo conseguido. Será muy beneficioso para ti, más de lo que sucede con el resto de los mortales. Mientras que muchas personas piensan en descansos y en unos instantes de desconexión, por tu parte estarás deseando que lleguen los días para poder trabajar más y más y más. Eres un signo tremendamente responsable y te encanta trabajar en lo que te apasiona. Si eres de los cancerianos que no está disfrutando de lo que hace en el trabajo, empieza a buscar como sea algo que te guste para poder combinarlo. En el área del amor, tener una mente abierta en todo lo que se refiere al amor puede llevarte a obtener buenos resultados durante esta etapa. Esperas que suceda la llegada del amor a tu vida, un alma gemela que sea capaz de entender ese universo canceriano que, sobre todo, puede ser un auténtico rompecabezas sin sentido a veces. De todas formas, la pasión estará servida a partir del día 13 de este mes y eso se irá notando. No podrás ponerle freno a tus sentimientos. Aunque esa actitud pueda ser peligrosa, no te preocupará en absoluto. Disfruta de tu excelente mes, cáncer, tanto si tienes pareja como si no. Será fabuloso. ¡Hasta la próxima! Vamos ahora con la predicción para ti, Leo. En la salud, la comunicación con los demás es determinante, pero también lo es la gestión de esas experiencias que te preocupan. Es una ocasión para pedir perdón por algunos actos impunes hechos sobre tu cuerpo, sobre ti mismo o sobre ti misma. Cuidarlo y protegerlo es una de las obligaciones de nuestro ser. Es esencial que estés en plena conciencia, dedicado o dedicada a hacerlo lo mejor posible. Si te pierdes en algunos de los malos hábitos durante esta etapa del año, estarás perdido o perdida. Así que intenta centrarte más en alimentarte mejor, comer cosas más saludables y llevar una vida más equilibrada en horarios. Horarios de sueño y horarios de alimentación. A nivel económico laboral, interactuar con las personas que están en tu trabajo es algo mucho más necesario de lo que parece. Querrías tener siempre presente esa sensación de armonía y de buena energía, pero cuando el dinero no llega es poco probable que suceda. Sobre todo, este mes entrante es un buen periodo para apretarse el cinturón y ser consciente de esos elementos que nos hacen estar más pendientes de las cuentas económicas. Estás esperando un ingreso que no termina de llegar y la verdad es que hasta final de mes va a ser un poco tedioso esperarlo. Pero al final llegará, Leo. No te apures que al final llegará. En el área del amor, los asuntos del corazón tendrán demasiada relación con el dinero en este mes. Esta etapa de tu vida se avecinan cambios importantes en tu corazón y también en tu cartera. Cuando uno de los dos falla, el otro suele ir en la misma línea. Si estás con un signo demasiado materialista en pareja, tienes cierta sensación de que las cosas deben tenerse con mayor cuidado con la forma en la que tienes de invertir tus recursos porque a lo mejor tienes una pareja que le encanta derrochar y tú estás en una etapa en la que no te importa gastar. No hay nada peor que tener a alguien que está queriéndote solo cuando le dedicas tiempo y dinero, pero también una cantidad de dinero significativa. Así que intenta ver si esa pareja es la que te conviene o no. En cambio, si estás con una persona que te valora por lo que eres y no por lo que tienes, felicidades, has encontrado un verdadero tesoro. Si estás soltero o soltera, también aplica esta predicción con las amistades que quizás solo te quieran los días en los que has cobrado y cuando ya no tienes tanto dinero, no te llaman tanto. Así que haz examen de conciencia. Disfruta de tu excelente mes, Leo. Hasta la próxima. Vamos ahora con la predicción para ti, Virgo. En la salud, los buenos contactos y las relaciones son una manera de proteger nuestra salud. Algunas de las personas con las que te relacionarás te darán unas pautas importantes para mantenerte en plena forma. Necesitas un poco de estabilidad con algunos hábitos. Este mes entrante, con mayor tiempo libre tendrás, será un momento adecuado para ir restableciéndolo, sobre todo si has perdido un poquito la conciencia de cuidarte en la salud. No esperes más tiempo, que además no tendrás. Utiliza el que tienes de la mejor forma posible. En el área económico-laboral, eres bastante celoso o celosa con tu intimidad y eso puede provocarte algunos contratiempos. Aunque en su día te ofreciste para un trabajo en el que tendrías que formar un equipo, a día de hoy parece que no te beneficia para nada esa actividad. Si te hacen más preguntas o quieren convertir tus salidas de trabajo en una continuidad del mismo, puedes tener algunos rifirrafes. Este mes, el trabajo autónomo, lejos de cualquier presión o malentendido, se verá potenciado de forma positiva. Así que, si eres de los virguianos o virguianas que trabaja por tu cuenta, felicidades, sigue potenciando tu trabajo. Si trabajas para otros, intenta mantener la calma, pero intenta mantener tu autonomía personal. Ahí es donde tienes el éxito, gestionando tu propio trabajo o tu propia área, por supuesto. En el área del amor, en el terreno sentimental durante esta etapa del mes, te espera un periodo de plena consolidación. Has llegado en este momento de tu vida en el cual necesitas poner fin a las especulaciones de cualquier tipo. No en vano, este mes es en el que se producen más uniones y a la vez separaciones, porque en este hemisferio del planeta hemos vuelto de vacaciones y suelen haber muchas separaciones. Así que, es importante que tengas claros tus objetivos, porque es un mes en el que suelen divorciarse muchas parejas o separarse. Así que, lleva a la práctica tus cuestiones, pero sin reproches con la persona con la que estés. Si realmente necesitas separación o necesitas una etapa para ti, hazlo de forma tranquila y no de forma brusca. En cambio, si estás disfrutando de una pareja estable, disfrútala. No te cuestiones absolutamente nada. Si estás soltero o soltera, no es el mejor mes para ti para buscar pareja. Deja que pasen las semanas y sigue fluyendo a través de las cosas que te gustan y a través de las cosas que te apasionan. El amor llegará, no te quepa la menor duda, pero mejor que llegue en una etapa en la que estés peor. ¡Disfruta de tu excelente mes, Virgo! ¡Hasta la próxima! Vamos ahora con la predicción para ti, Libra. En la salud, tu realidad empieza a desvanecerse en la medida en la que avance este mes. Esta falta de relación con el suelo que pisas puede llevarte a bajar la guardia en la forma en la que tienes de cuidar tu cuerpo. Estás deseando que lleguen puentes o vacaciones o fines de semana largos para soltarte la melena y volver a tus inicios. Cuidado, porque eso puede significar que al final del mes tengas unos cuantos kilitos de más. Así que, si no te mueves adecuadamente, compensa lo que comas. En el área del dinero y el trabajo, hacer mil cosas a la vez no es nada bueno. Si realmente quieres estar en una etapa de relax, habrá llegado el momento de hacer las maletas y si quieres mantener el contacto con tu lugar de trabajo, no estarás actuando demasiado bien. Hay que elegir entre uno de los dos ámbitos, o trabajo o no hacer nada. Lo mejor que puedes hacer es seguir como hasta ahora, sabiendo desconectar en el momento oportuno y conectarte cuando haga falta. Tienes una cualidad maravillosa. Mantén el control de tus recursos y no te vayas de la lengua. Sobre todo, si estás buscando trabajo, hazlo de forma tranquila y en lugares donde sepas que te encantará trabajar. En el área del amor, la dedicación a tu pareja es una de las claves del éxito en este mes. Ha llegado el momento de pasar todo el tiempo posible junto a esa persona que has elegido tener a tu lado. Eso puede ser bueno por una parte, pero también se puede convertir en una pesadilla. Si ambos tenéis gustos más o menos iguales y estáis en el mismo momento vital, será una gota de aceite en un mar de agua. Si por el contrario se producen ciertas discrepancias, puedes tener que hacer frente a serias dificultades conyugales. Se avecinan algunas tormentas, así que esperamos que seas capaz de capearlas, de gestionarlas perfectamente bien. Si estás soltero o soltera, tendrás un mes de conocer a gente fantástica, fabulosa, una vida social abierta y distendida, así que entre ellos o entre ellas puede estar la persona de tus sueños. ¿Quién sabe? Disfruta de tu excelente mes, Libra. Hasta la próxima. Vamos ahora con la predicción para ti, Scorpio. En la salud, tu parte menos sentimental y más física se pondrá en marcha para hacerte ver que hay algo que no funciona del todo. Cuando te empeñas en tener la razón, no paras hasta conseguirla. Si crees que por razones de trabajo te has estado exponiendo algunos contratiempos que han afectado a tu salud, vas a demostrarlo de alguna forma. En algunas pruebas médicas de este mes tendrán que darte la razón. En todo lo demás disfrutarás de una aparente estabilidad y época de bonanzas. Así que cuídate un poquito y verás los resultados fabulosos. En el área económico-laboral, este mes es el momento en el que muchas personas tendrán la necesidad o de cambiar de trabajo o de evolucionar a otro tipo de lugar. Estás deseando que llegue esta etapa por lo que concierne a cambiar de rutina o buscar un trabajo complementario. Sobre todo, más dinero y más impuestos también. Eso es lo que te preocupará. La subida de los carburantes quizás también afecte directamente a todo lo demás. Una de tus peores pesadillas está en marcha. No poder salir de casa por un gasto excesivo que suponga. Así que céntrate y administrate bien. Eres un excelente administrador y además tienes recursos para todo. Así que no te agobies. El trabajo estará perfecto, Scorpio. No te agobies. En el área del amor, la faceta más sentimental de ti se verá afectada por las etapas que estarás viviendo. Será bastante complicado en este mes que mantengas a raya tus emociones cuando todo a tu alrededor se desmorona. Para poder seguir en la misma línea sentimental, intenta que no te influencie nadie. En especial, hay personas de tu entorno como familiares directos que quieren que termines con tu relación sentimental actual. Puede ser que esté pasando eso, que haya gente de tu familia que no le guste tu relación. Es un buen momento para seguir haciendo lo que haces. Oídos sordos a ciertos comentarios nada constructivos. Si estás soltero o soltera, elige bien las personas de tu entorno. Eres un signo muy selectivo. Así que no dejes de hacerlo en este mes. Disfruta de tu excelente mes, Scorpio. Hasta la próxima. Vamos ahora con la predicción para ti, Sagitario. En la salud, este mes suele ser un mes de grandes alegrías que afectan directamente a la salud, con la vuelta a la rutina, con las cosas que se han dejado atrás. Aunque puede que durante algunos días tengas ciertas tensiones acumuladas. Al final de este periodo estarás más fuerte que nunca, fuerte físicamente. Las buenas vibraciones y algunos días de descanso entre los fines de semana serán los encargados de conseguirlo. Has visto crecer tus inversiones en tiempo atrás y tus intenciones, algo que te beneficiará anímicamente. Así que ni se te ocurra trabajar los fines de semana si puedes, sino que dedícalos a descansar plenamente. En el área económico-laboral, una serie de elementos que estarán destinados a mejorar tu casa o el lugar en el que estés pensando vivir, serán los causantes de algunos malos rollos considerables. En este mes, es ideal para hacer reformas o inversiones puntuales en tu casa. Aunque el resto del mundo parece que vaya en contradirección, tu trabajo y economía están en la dirección correcta. Cambiar algunos puntos importantes te hará sentir mucho mejor que lo que estabas pensando hacer. Por ejemplo, el Feng Shui, que es una filosofía oriental de decoración en tu casa, puede ser un camino más que aceptable para ti, que te hará sentirte en armonía en tu lugar. En el área del amor, la herencia familiar es algo que cuestionará tus creencias sentimentales durante este mes. Es un momento en el que el amor puede pasar a ocupar un segundo plano y se convertirá en un ingrediente un tanto polémico. Lo que tú pensabas que era algo fijo e inamovible, pasará por dos etapas en las que serán las encargadas de, por un lado, abrirte los ojos en el mundo emocional, pero por otro lado, cerrártelos frente a ciertas evidencias con tu pareja. Cuidado porque los líos que te van a hacer en tu cabeza puede ser que sean bastante épicos. ¿Qué significa todo esto? Cuidado con las desconfianzas, cuidado con los celos y cuidado con cuestionar constantemente a la persona que tienes a tu lado. Si estás con ella o con él es porque le quieres, si no, déjalo estar porque si no te vas a estar haciendo películas mentales una y otra vez en este mes. Así que mejor o tomas el camino A o tomas el camino B, pero no hay otra. Disfruta de tu excelente mes, Sagitario. Hasta la próxima. Vamos ahora con la predicción para ti Capricornio. En la salud, la manía de conseguir todo lo que te propongas puede llevarte a hacer sufrir a terceras personas, pero también te afectará directamente a ti en la salud. Este mes serás tan sumamente exigente que será complicado hacer que te sientas mejor. Al final del mes será sobre todo una etapa en la que sentirás que solo pensarás en aquello que te ha perjudicado y te puedes centrar una y otra vez en eso. Esos nervios en el estómago te pueden hacer comer de más en un intento de calmar las ansias de grandeza y de gestión del tiempo que posees. Cuidado con las ansiedades y cuidado con ser extremadamente exigente porque eso te puede producir también acidez de estómago. En el área del dinero y el trabajo es tiempo de descanso pero también de evaluaciones interiores, pero también lo es de gastos innecesarios. Los días de fiesta de los fines de semana de este mes se entrecruzarán con etapas en las que quizás debas gastar más de lo adecuado. Siempre has sido alguien destinado a encontrar consuelo en ciertos vicios. Las compras y las comidas desmesuradas son uno de ellos. Cuidado porque este mes de octubre otra de tus obsesiones será esa capacidad de obtener más y más recursos y se verá afectada por tu mala cabeza en algunos días. Menos mal que eres un signo medido y que a veces incluso pecas de tacaño o tacaña. Menos mal porque si no podrías gastar en cosas que luego te preguntes para qué demonios vas a utilizar eso que has comprado. Así que cuidado con los excesos. Y en último lugar, en el amor los diálogos se producen entre dos personas. Los monólogos son fruto de una interacción con uno mismo que no está abierto a recibir ideas en contra. Será mejor que empieces a ver esa relación como un momento en tu vida destinado a crear una base más sólida. Esta etapa no habrá lugar a dudas. O lo tomas directamente o lo dejas. Es tiempo de crecer, pero también de rupturas. La manera en la que gestiones tu tiempo libre será la que haga decantar la balanza a tu favor. Así que de ti depende hacerlo mejor. Como te digo, eres un signo muy meditativo. Eres un signo que cuando toma un paso, cuando toma una decisión es porque la ha meditado. Pero déjate de historias y déjate de historias que no van a ningún lugar. Disfruta de tu excelente mes capricornio. ¡Hasta la próxima! Vamos ahora con la predicción para ti, Acuario. En la salud, tus mejores deseos que hacen referencia a la salud son algo que están empezando a cumplirse. Este mes de octubre es imposible no verse mejor. Además, sentirás que tu piel está en un estado fantástico y estás en una forma física marcada por una mayor actividad que tendrás todos los números para acabar con algunas inseguridades del pasado. Si te propones caminar un extra o apuntarte a algún gimnasio, será fabuloso en este mes. Es vital que escojas los mejores días del mes para cuadrar tu agenda. Es necesario que llegues con una imagen cuidada, pero sobre todo con la seguridad necesaria para triunfar. Así que pisa fuerte y adelante con todo. En el área económico-laboral, todos tus recursos saldrán a la luz durante esta etapa. Nada quedará fuera de tu control. Todo será perfectamente delimitado por esas ansias de poder que tienes en tus manos en estos momentos. Es importante que mires de frente a tu economía. No hay que temer gastar y menos si estás en una etapa en la que puedes hacer inversiones importantes, pero siempre siguiendo un ritmo y acorde a tu presupuesto. Sin una buena planificación, puedes estar haciendo algún agujero financiero que será difícil de tapar. Así que sobre todo, no gastes todo lo que tienes, por supuesto. Si estás buscando un empleo, será muy productivo buscarlo en esta primera quincena del mes. En el área del amor, el optimismo es un factor importante en toda relación de pareja que incidirá directamente en tu corazón. Cuando todo lo ves de color de rosa, es complicado que entiendas que tus capacidades solo son limitadas por algunas de tus acciones. Intenta esperar a una persona que cuidará y cambiará por completo tu forma de entender el mundo. Es algo imposible de creer, pero llegará. Serás más realista y verás esas caras ocultas de la gente que te rodea y que siempre han estado a tu lado en todo momento. De ti depende juzgarlas en mayor o menor medida. ¿Qué significa todo esto? Pues que si tienes pareja, saldrán a relucir cosas que si te las tomas de forma filosófica podrás unirte más a tu pareja, pero si te las tomas por el lado negativo, puede ser que sea un punto de inflexión en tu pareja. Si estás soltero o soltera, también te sucederá con la gente de tu entorno. Secretos que se revelan y de ti dependerá gestionarlos en el modo positivo o en el negativo. Disfruta de tu excelente mes, acuario, que será fabuloso, ya lo verás. Hasta la próxima. Y por último, tal y como marca la rueda zodiacal, vamos contigo, pistis. En la salud, la luna estará afectando a tu salud de un modo que no esperas en este mes. Deberás cuidar especialmente la garganta y la nariz. Esas zonas están empezando a acumular cierta energía negativa. Empieza a consumir más vitamina C y cítricos a principios de mes y no dejes que algunas palabras se acumulen en tu forma de hablar. Serás muy sincero o sincera y podrás obtener lo que quieres, siempre y cuando no tengas miedo a hablar. Guarda la calma y no te quedes quieto o quieta. Eres un signo de movimiento constante. En el área económico-laboral, todo lo que se refiera a invertir en un cierto cuidado personal será un acierto en estos momentos. Si quieres hacer que el universo recompense todas tus actividades, tendrás que darte un poco de espacio a ti mismo o a ti misma. No dudes de tus posibilidades. Si hay reuniones que te esperan, intenta sacar lo mejor de ti mismo o de ti misma. Un nuevo acuerdo puede llegar hacia finales de mes. Significa más dinero, pero también un poco más de tranquilidad. El precio que vas a pagar será mínimo, así que relájate, que vas por buen camino. Sobre todo, ideal, ideal si estás buscando trabajo, que busques en los sectores de cuidado femenino, gestión de cuentas en empresas, por ejemplo, de cosméticos o de comercio o comercio cara al público. Tiendas, salones de belleza, todo lo que tenga que ver con la belleza y el cuidado será fantástico en todas sus áreas, tanto de cara al público como de administración, gestión, depende del área en la que te muevas. Y por último, en el amor, este mes lo empezarás con una gran euforia considerable, aunque no sabrás por qué, te sentirás eufórico o eufórica. Si es tu etapa especial porque tengas algo pendiente o, por ejemplo, si es la etapa de cumpleaños de tu pareja, estarás más unido que nunca. Sobre todo, que te sorprendan con algo que hace mucho que esperas o que directamente tengas entre tus manos algo que querías será uno de los factores clave para sentirte mucho mejor. Además, la luna hará un poquito de las suyas, así que cuídate en época de luna llena porque será un periodo de mucha pasión y complicidad nunca vistas. Hay que aprovechar estos días, así que céntrate en eso y sobre todo en ser cada vez más feliz. Disfruta de tu excelente mes, Piscis. ¡Hasta la próxima!